Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista. Marcat por dentro lo hace Príncipe Zagia. Cerca lo viene haciendo Igor. A continuación Lukaku de la mano con Pivadi. Más atrás Mujer Noche, Morrissey. Así recorren los primeros 300 metros con Príncipe Zagia en la punta. Pivadi ha pasado al segundo lugar. Tercero Marcat. En el cuarto lugar Igor. Luego lo viene haciendo Lukaku. Van llegando a la altura de los últimos 400 Príncipes Zagia por dentro. Marcha en la punta. En el segundo lugar lo viene haciendo Marcat con Pivadi. Cerca Igor. En los últimos 250 Marcat y Pivadi quedaron peleando. En el tercer lugar Igor. En los últimos 120. Pivadi por fuera. Una cabeza Marcat que insiste por dentro. En los últimos 20. Pivadi por fuera domina. Un pescuezo medio cuerpo y llegaron. Segundo Marcat. El tercer lugar en línea. Príncipe Zagia con Igor. Luego Mujer Noche. Lukaku Morrissey. Gana la quinta del programa. El número 5 Pivadi. Con la monta del jinete Roy Melgarejo. Por tres.